Nada más van a realizar Tapia Palacios, que es de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, su presentación, El Derecho a la Identidad, Una Deuda del Estado Mexicano. Palmira es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Ha sido consejera del Instituto Electoral del Estado de México, asesora en el Consejo General del IFE y coordinadora de la lista nominal de votantes en el extranjero en el 2012. Ha sido conferencista y autora de diversos artículos especializados en materia electoral. Adelante, Palmira. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación a este foro por parte de la presidenta de la comisión, diputada Rocío Barrera. Muchas gracias al diputado Javier Hidalgo, proponente de esta iniciativa, y desde lo al diputado Mario Delgado, a los panelistas que me han precedido, a Jorge, a Andrea, a David, muchas gracias. Me gustaría hablar sobre este tema desde otro enfoque. Quisiera que después de mi exposición quedara claro que el tema de identidad pues ha estado fuertemente ligado también al tema electoral y de alguna forma, como lo vamos a ver en mi exposición, si hoy el Estado mexicano tiene esa gran deuda con la población de no poder garantizar fehacientemente la identidad, pues tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestras propias instituciones electorales. Entonces, la expedición de la cédula de identificación ciudadana y esta conformación de un registro nacional de ciudadanos, como ya lo han dicho, pues surge de una reforma constitucional de 1990 al artículo 36, en el que se establece dentro de las obligaciones de los ciudadanos justamente inscribirse en este registro nacional de ciudadanos en los términos que determinen las leyes. Y, bueno, como veremos, la evolución de esta cédula ha sido compleja desde su origen, ¿no? Ha sido regulada de manera transitoria y es a la fecha que no ha sido implementada cabalmente. Gobierno tras gobierno, pues lo que vemos es que han sido consistentemente incapaces de garantizar este derecho a la población en México. Después, en el 1992, se modifica la Ley General de Población, que data de 1974, en el que se establece que la Secretaría de Gobernación va a implementar este registro nacional ciudadano y, en tanto no se expida la cédula de identificación ciudadana, la credencial para votar va a ser utilizada como el medio de identificación personal, ¿no? Este dato es relevante porque justamente va a ser como el asidero jurídico para posteriores discusiones que han tenido la institución electoral con la Secretaría de Gobernación y, pues, también los actores políticos. En 1996 se reforma el entonces Código Electoral y se establece transitoriamente que para el primer semestre de 1997 la Secretaría de Gobernación va a dar a conocer el programa para el establecimiento de este registro nacional ciudadano con el fin de que esta cédula de identificación se utilizara en las elecciones del año 2000. O sea, vean, este dato también es interesante. Desde el 2000, desde aquella elección, se consideraba que esta cédula podría ser utilizada para fines electorales. En aquel momento se condicionó a los trabajos de la Secretaría de Gobernación una serie de reformas legales al Registro Federal de Electores. Luego, tenemos un brinco enorme. Hasta el año 2009, el gobierno federal de aquel entonces, pues, anuncia la creación del Sistema Nacional de Identificación. Ustedes recordarán, bajo la administración de Felipe Calderón, se da a conocer con bombo y platillo este Sistema Nacional de Identificación, ¿no? Y la expedición de una cédula de identidad ciudadana. Y este anuncio se enmarcaba dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Es decir, el anuncio de la creación de este Sistema Nacional, pues, se enmarca en toda la narrativa de la guerra contra las drogas. Y también el anuncio de que, bajo la administración de Felipe Calderón, se enrolarían a menores, pues, también provocó una discusión interesante en aquel entonces. Ante este señalamiento por parte de la administración federal de que se detonaría este Sistema Nacional de Identificación, el entonces IFE sostuvo diversas reuniones de trabajo con la Secretaría de Gobernación, pues, justamente para advertir de los posibles impactos de la expedición de una cédula, ¿no? Que eventualmente competiría con la credencial para votar. En ese entonces, la Secretaría de Gobernación anunció que para emitir una cédula de identidad ciudadana crearía una base de datos con información biométrica de los ciudadanos que incluiría tanto la fotografía del rostro, las diez huellas dactilares de ambas manos, e incluso la imagen del iris. En ese momento, los consejeros del INE sostenían que habría un impacto negativo en los instrumentos electorales, pues, con la aparición de un nuevo documento de identificación oficial, pues, justamente se desaparecería, pues, un importante incentivo para que las personas acudan a los módulos del IFE y saquen su credencial para votar, ¿no? En ese momento, el IFE señalaba que de expedirse un nuevo documento, habría hasta una reducción del 10% en la cobertura del padrón electoral. Entonces, el argumento central, pues, fue justamente que habría un daño al padrón electoral y de ahí, pues, también podría ser peligroso para la calidad de las elecciones. En 2009, lo que acordaron ambas instituciones, el IFE y la Secretaría de Gobernación, fue un convenio de colaboración cuyas bases eran tres. La primera, la emisión de un solo documento que fuera a la vez credencial para votar y cédula de identidad. Dos, que el IFE se encargaría de producir y poner a disposición de la gente el nuevo documento, es decir, se utilizaría toda esta red de módulos con los que cuenta el IFE en todo el territorio nacional para poner a disposición de la gente esta cédula. Y tres, mantener una administración separada de las bases de datos, es decir, el IFE seguiría resguardando los datos del padrón electoral, mientras que la Secretaría de Gobernación quedaría a cargo del nuevo registro nacional. Ciudadana. Bueno, aquí es interesante considerar que estas reuniones de trabajo avanzaron de tal forma que incluso en septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las bases para la licitación pública internacional para la contratación del Servicio Nacional de Identificación Personal, para la adquisición de equipos especializados para la obtención de información biométrica. Después, tenemos que en 2011 el gobierno de Felipe Calderón lanzó un programa para crear un registro nacional de menores y emitir una cédula de identidad personal. su objetivo enrolar a casi 26 millones de menores de 18 años entre 4 y 17 años y dotarles de un documento de identificación y bueno, ¿qué pasó en ese entonces? Este programa no sobrevivió el cambio de gobierno bajo la administración de Peña Nieto con el llamado Pacto por México. nuevamente se trae el tema de la emisión de esta cédula y de una clave única de identidad dentro del Pacto por México fue incluido entre los puntos acordados por los partidos y el Ejecutivo y también bajo esta administración de Peña Nieto se cancela de plano el programa de la cédula para menores. Cabe decir que se alcanzó a enrolar a 6.8 de millones de menores de entre 4 y 17 años y se entregaron casi 3 millones de cédulas de las 25.7 millones de cédulas que se tenía previsto entregar. Y bueno, aquí cabría también preguntarnos al paso del tiempo pues el destino de todos estos registros que no son menos son estamos hablando de casi 7 millones de registros de menores que incluyeron el iris de estos de esta población infantil y todo este programa que al final se canceló pues significó una inversión de más de 3 mil millones de pesos. La administración de Peña Nieto que vimos pues no se logró avanzar ni siquiera en el diseño y mucho menos en la implementación objetando que pues se requerían la aprobación de un presupuesto sustancial y bueno a lo largo del sección no vimos mayor avance. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues es lo que le he llamado yo una gran deuda del Estado mexicano para garantizar este derecho a la identidad ¿no? El Estado mexicano ha fallado para implementar una verdadera política de identidad para los mexicanos no solamente para los ciudadanos mayores de 18 años sino para los menores la población migrante la población en la cárcel y bueno las gestiones de Felipe Calderón y Peña Nieto lo incorporaron en sus planes de gobierno pero sin un avance sustancial y lo que tenemos hoy pues es el resultado de esa incapacidad de gobiernos previos para diseñar e implementar una política de esta naturaleza lo que tenemos también hoy pues es esta el proyecto nacional de la 4T recoge este pendiente largamente postergado y al arranque de este año hemos conocido que la Secretaría de Gobernación solicitó al INE la base de datos biométricos de 90.1 millones de personas inscritas en el padrón electoral para conformar un sistema de identidad que incluya a 40 millones de menores y como en sexenios previos lo que hemos visto pues es nuevamente una fuerte reacción por parte del órgano electoral aduciendo una afectación a los instrumentos electorales esto es al padrón electoral y de ahí a la calidad de las elecciones y bueno en esta ocasión la Secretaría de Gobernación parece que no pretende registrar de manera directa a millones de personas para obtener la información biométrica como fue el caso bajo la administración de Felipe Calderón que se hizo este gran programa para menores sino que ahora lo que vemos es esta pretensión de una coordinación entre instituciones públicas que ya cuentan con información biométrica de los mexicanos es aprovechar pues lo que lo que ya se ha invertido por parte del Estado mexicano en estas instituciones y es nada más y nada menos pues darle cumplimiento a un mandato constitucional y legal largamente postergado y bueno de todas las instituciones el INE tiene por mucho pues la base de datos más grande y robusta de información biométrica y personal de la población mayor a los 18 años ¿no? justo anoche veía revisaba yo los datos del padrón electoral y con corta el 27 de marzo de 2020 pues asciende a 90.9 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral o sea imagínense esta base de datos tan grande que ya la tiene el Estado mexicano ¿no? porque bueno el INE ciertamente es un órgano autónomo pero es parte de las instituciones del Estado y aquí y es interesante este dato lo traigo a la mesa porque de alguna manera en los hechos pues este registro nacional de ciudadano ha estado conformándose a lo largo de los años y con grandes montos de recursos públicos a través de este registro federal de electores es decir el padrón electoral pero también como bien sabemos pues hay una discusión y una tensión comprensible pero no por ello aceptable de entre instituciones de no de no llegar a un acuerdo como lo hemos visto también recientemente en esta ocasión el IFE el INE ahora INE señaló que esta solicitud de la Secretaría de Gobernación pues era jurídicamente inviable esto porque a la luz del nuevo marco constitucional de protección de datos personales con las reformas de 2007 y 2009 los consejeros señalaron pues que era improcedente la transferencia masiva de datos a la Secretaría de Gobernación sin que mediara el consentimiento expreso de todos estos millones de ciudadanos y si ciertamente estas reformas de 2007 y 2009 pues elevaron a rango constitucional el derecho a la protección de datos personales sin embargo bueno Andrea no me dejará mentir pues también está el artículo cuarto de nuestra constitución que consagra el derecho a la identidad de los mexicanos entonces pues tenemos esta tensión por un lado este argumento de que la protección de datos personales que está en la constitución pues es argumento suficiente pues para no dar cumplimiento a otro otra disposición constitucional y legal porque todavía no hay reforma los diputados han de saber bien este dato que en la ley general de población en la legipe en la ley electoral vigente en su artículo 126 señala que la información de los ciudadanos que la información que los ciudadanos proporcionan al registro federal de electores no podrá darse a conocer salvo para cumplir con las obligaciones previstas en la ley general de población en lo referente al registro nacional ciudadano y reforma tras reforma a la reforma tras reforma electoral que ha habido este artículo no ha sido modificado entonces también eso es un un dato no menor que me parece que deberemos tener muy en cuenta y bueno el resultado de todo este contexto que es pues una dispersión enorme de datos personales y biométricos entre instituciones públicas y privadas duplicidad de registros o datos mal capturados este tema que voy a decir menores sin acta de nacimiento es también por sí mismo un enorme problema que estamos trayendo desde administraciones pasada el INEGI por ejemplo calcula que 6 de cada 10 personas sin registro de nacimiento son menores y bueno esto también constituye un obstáculo para beneficiarse de programas sociales y en general pues lo que ya ha quedado claro también con los panelistas que han intervenido pues que si no se garantiza este derecho que es un el derecho a la identidad que es un derecho llave pues esté limitando el goce o el ejercicio de otros derechos consagrados en la constitución para todos los mexicanos y para concluir muy rápidamente solamente quisiera señalar que soy una convencida pues que este es uno de las deudas del estado mexicano que si en la administración actual se logra avanzar pues será también un logro para que millones de mexicanos que no no tienen ni ese derecho de que se les garantice su nombre su identidad este se podrá avanzar pues en el ejercicio y en el goce de otros derechos constitucionales y también señalar que para el éxito pues de cualquier implementación de una política de identidad como es en México tendremos que ser también muy cuidadosos en el tema de la implementación decía yo hablaba yo del padrón electoral creo que es necesario sentarnos a la mesa con el INE y ver de qué manera ese registro que se ha ido conformando a lo largo de los años pues se aprovecha de alguna manera todo ese camino ya avanzado a lo largo de muchas décadas pues para tener una base muy robusta que es el padrón electoral y bueno yo dejaría hasta ahí mi intervención y pues muchas gracias gracias